Hola, soy Consu, jugadora profesional de Valorant para la escuadra femenina de CRU y esto es Decime qué se siente. Hoy vamos a revisar la última jugada del campeonato de BCT Game Changers en la que salimos bicampeonas contra VK. Al comienzo de la ronda íbamos a jugarla a ganar. La cal era hacer un fake. Con la ulti de Viper, dominar Garaz del side de A y que Viper se quedara sola. El tema es que el rival VK tenía tres chicas en el side de A y ellas dominaron el espacio. Murió Calita y no teníamos información de quién más estaba. Nos devolvimos y pasó, ya quedaba muy poco tiempo y dijimos ya, fue, vamos a ver. La Romy fue y dijo, entremos, es ahora. Cata fue atrás de ella, mataron a Ripson, quedamos dos versus tres. Y bueno, ahí hubo un par de errores, con un tema de que se supone que no deberían morir. Pero esta ronda la jugamos a como ya fue, lo perdimos y juguemos a la siguiente ronda. Yo pasé al side directo a plantar, porque quedaban 10 segundos. Me volteó el Ritz, volteó la Raze. Y a mí no me importó nada, yo seguí plantando. Quedaban 4 o 5 segundos y conseguí plantar y quedaba la Connie, que quedó muy buen cruzado conmigo. Al contacto de ella yo me abría. Y pasó que yo justo logré smickear, entonces ya estaban paradas. Tire la MOLI y era solo esperar el contacto de Connie. En ese momento no nos hablamos, Connie no me habló. Yo solamente le dije, te tengo este ángulo. Se mostró la primera, la Connie se mostró después. Y la otra pasó a Sait y los matamos, hasta las tres. Salieron todas separadas en el fondo. Entonces nos dieron la ventaja de poder ganar la ronda por desventaja de ellas. O sea, no lo pudiéramos creer. Nosotras no creíamos que íbamos a ganar la ronda. La ronda para nosotras no estaba ganada. Estaba perdida y nosotros queríamos seguir a la siguiente ronda. Y las niñas no las podían creer tampoco. Las que estaban muertas, las que se murieron, se decían, no puedo creer que íbamos a ganar esta ronda. Es increíble porque en el fondo somos capaces de ganar lo que sea, lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Como equipo creíamos que iba a ser más peleador. Pero siempre nos preocupamos de nosotras hacer las cosas bien y enfocarnos en nosotras más que en el equipo rival y de lo que podrían llegar a ser. Bueno, esto fue el video de Decime qué se siente. Si les gustó el video, denle like y nos vemos la próxima. Ahora sí, sale lo que viene siendo la pared de la Viper. Les niega la visibilidad. Tienen que empujar, tienen que cruzarla. Incluso comiéndose un poco de daño. Pero hasta ahora se mantiene con vida. Sale la nube para tomar una entrada un poco más efectiva. Las manos de Rumi, tienen que recargar, se puede conseguir la eliminación. Parece que él le alcanza a Beria y ahí está Rumi con la primera eliminación. Se lleva azul, un posplanteo. La spike va a ser plantada. La ventaja no única que se mantiene ahora sí por el lado de Crew. Pero tres que se quedan con vida. Cambió la situación ahora. On Dead, tres contra dos. Pueden ganarse, pueden mantenerse dentro de esta partida. Pero es el todo o nada. Y tienen que desactivar la spike. Tienen que jugar a favor del tiempo que les puede dar aquí. Ay, no pueden capitalizar la ventaja. Aparece Konzo, parece Colin y Konzo. Es quien pone la última bala. Victoria entonces y campeonato para Crew Esports.